bienvenidos amigos del show seguimos aquí tratando de escapar de las horribles y temibles plagas llamadas piranhas no me pregunten por qué esta mujer se va a hogar, pero bueno hoy sigue lejos ya me tardé aquí no me pido No tengo ni idea lo que fui a hacer allá, o allá era un material o algo. Lo difícil de estos templos de agua. No, 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 no. No sé por dónde he estado. No tengo suficiente espacio para eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a buscar el monolito. Dios, hay cuerpos por todas partes. Las criaturas los mataron. ¿Pero por qué? ¿Jonah? ¿Abi? Hey, Lara. Vi algo. Una especie de criatura está acechando a la Trinidad. ¿Qué? Emitía siseos y se movía muy rápido. Lara, suena la leyenda del pish taco. ¿Nos estás tomando el pelo? No, sé lo que vi. ¿Estás a salvo? Sí, voy de regreso. Todo lleno. No puedo cargar más. ¡Gracias! No logro entender lo que significa. No tengo suficiente espacio para eso. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No tengo el equipamiento todavía. No, no, no. No, no, no. No hay agua. 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 No, 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 no. ¡No! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Las paredes son porosas. Se está filtrando aceite. ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! No, no, no. Yo creo que no tenía que caer aquí, pero bueno. ¡Ahí vienen! 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 La cuerda se quema. ¡Ahí vienen! 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 ¡Ahí vienen!